Hola, hoy os quiero enseñar dos de las especies más aromáticas que conozco. Las dos son de la familia de la menta, la menta espicata y la menta piperina. La menta espicata es la hierbabuena y la menta piperita es la menta normal. Y aparte veremos alguna especie más. De momento aquí hay dientes de león y borraja, ¿veis? Esto se puede comer. Tiene un gustito muy bueno. Se puede dar a los animales y a las personas. Mirad, aquí tengo acelga silvestre. Ya está un poquito espigadeta. Pero esto es acelga silvestre, ¿lo veis? Cómo tiene las pencas. Quiero los caracoles. La aprovechan muy bien. Y aquí tengo la menta espicata. Normalmente la menta espicata, la hierbabuena, se consigue en sitios como este. En barrancos pedregosos, aquí en mitad del río. Y en las zonas donde sale, es gregaria. Suele volver a salir. A ver dónde está la hierbabuena. Está aquí. La hierbabuena para un verde más claro. Y la menta un verde más fuerte. Además, la hierbabuena es más redondeada. Y la menta es más puntiaguda. ¿Ves? Esto es hierbabuena. La hierbabuena, lo ideal es coger las hojas. Entonces, los tallos y tal, pues siguen. Pero bueno, como va a ser para experimentos, voy a coger de todo. Primero voy a coger hojas. ¿Veis? Cogemos hojas. Vamos apilando las hojas y la planta no sufre. Y así, otro día que vengamos, podemos coger más hojas. Estas plantas, tanto la hierbabuena como la menta, se pueden gastar para muchas cosas. Se pueden gastar para hacer mojitos. Las hojas pueden hacer decoración. Se puede hacer sirope. Se pueden hacer helados. Se pueden hacer mil cosas. Gelatinas, de todo. ¿Veis? Aquí tengo apilados. Hojas de hierbabuena. Así, pues las guardaríamos. Y en casa, pues ya las gastaríamos como... Pero voy a coger una ramita para la ciencia. Para que veamos la comparación. ¿Veis? Esto sale. Esta la cogí, ¿veis? Pero la planta sigue viva. Y de aquí tirarás polones y tirará para allá. Siempre hay que cuidarla. Bueno, pues ahora vamos a ir a mi finca. Vamos a mi finca porque en mi finca tengo menta. Porque plantemos hace muchos años y esa planta, cuando viene la primavera, rebrota. Como tiene la simiente, va rebrotando. Ahora, pues ya estamos en mi finca. Aquí tenemos la hierbabuena, que acabamos de coger. Y aquí al fondo tengo la menta. ¿Veis? Aquí es donde me hago la torraeta. Aquí tengo de todo. Los abacates, los olivos, un acíntico. Y plataneras. Allí donde están las plataneras, al fondo, está la menta. Y por los chiquillos, pues hacen lo que quieren. Allí está el fondo, ¿la veis? Todo esto es menta. ¿No veis que es diferente? Todo esto es más punto agudo. Todo esto es menta. Por aquí también es olivo. Mirad qué bonita esto. Por aquí parece hierbabuena. Mirad. Esto es un olivo. Esto aumenta. El olivo es habrá que arrancarlo si no romperá la pared. Mirad si hay menta aquí al lado de la platanera. Combina con la platanera a perfección. Se ve que la platanera le da humedad. Y como le da humedad a la platanera, ahí tiene... Para cogerse. Pues vamos a coger unas ramitas de estas. De estas tiene que haber salvaje seguro. Pero no sé si la he visto por ahí. ¿Veis la diferencia ya? Vamos aquí que lo veréis mejor. Nos vamos a aprovechar de esto que eran los chiquillos. Aquí pues se divierten. Aquí tenemos una mesa. A ver que quite esto del plátano. Ahí. Mirad. Esto es la hierbabuena. ¿Veis que es más porosa? Más... Como si tuviera pelucilla. Y la menta es más fina. Pero las dos hacen olor como a menta. ¿Lo veis? Esta es más puntiaguda. Y esta suele ser más redonda. También es verdad que ahora porque está saliendo y está fuerte. Pero a veces la encontramos un verde más amarillento. Que es el verde más vivo. Pero claro, la planta está saliendo ahora. Entonces, como está con fuerza, pues el verde que tiene es más vivo. Pero lleva buena igual. Y esto menta. ¿Veis la gran diferencia? Mirad. El tallo es color café. ¿Lo veis? Si lo busquéis en internet lo podéis ver perfectamente. El color café, el tallo. Y las hojas, pues, verdes. Y el olor es inconfundible a menta. Inconfundible. Igual hacemos hasta caramelos con esto. Bueno, pues espero que os haya gustado. Y os he enseñado un poco mi finqueta. Vale, gracias por ver el vídeo. Hasta luego.